Pasaron desde aquel ayer ya tantos años Dejaron en su gris correr mil desengaños Mas cuando quiero recordar nuestro pasado Te siento cual la hierra ligado a mí Y así hasta la eternidad te sentiré Yo sé que estoy ligada a ti Más fuerte que la hierra Porque tus ojos de mis sueños No pueden separarse jamás Donde quiera que estés Mi voz escucharás Llamándote con ansiedad Por la pena ya sin final Es sentirte en mi soledad Jamás la hierra y la pared Podrían acercarse más Igual tus ojos de mis ojos No pueden separarse jamás Donde quiera que estés Mi voz escucharás Llamándote con mi canción Más fuerte que el dolor Se aferra nuestro amor Como la hierra 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 Como la hierra